De la segunda carta del apóstol San Pedro Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo nuestro Dios y Salvador, que abunde entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción de vida nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propio poder y gloria, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta la inteligencia, a la inteligencia el dominio propio, al dominio propio la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores, para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, éste es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon.